Bueno, yo la verdad estoy más que emocionada de estar aquí y compartir con todos ustedes. Y fíjate que yo, la verdad, tenía tanta oportunidad de estar aquí presente. Bueno, yo soy muy seguidora de Tía María. Y estoy feliz porque yo sé que ella está logrando muchas cosas. Y a pesar de la verdad, este es un gran ejemplo. Pero esta película es muy interesante porque yo vi muchos trailers. Y se trata más que todo de una persona que busca un sueño americano. Y es algo que nosotros los jóvenes también buscamos un sueño americano desde adelante. Y bueno, tal vez esta película nos pueda dar un buen mensaje, un buen mensaje. Y yo creo que va a estar muy emocionada que yo ya quiero entrar adentro y verla por su pleno. ¡Hola, Bacchi! ¡Es un marzo! ¡Muchas gracias, Lalo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 Y a pesar de su edad, o sea, nos da un gran ejemplo. Pero esta película es muy interesante porque yo vi mucho trailer y se trata más que todo de una persona que... que busca un sueño americano. ¡Muchas gracias! 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 y porque no es mentira yo vi el trailer yo vi el trailer muchas veces yo vi el trailer muchas veces yo vi el trailer muchas veces pero no era lo que era a quien ahorita vamos a estar el Salvador 4K en el segundo nivel porque somos ustedes un montón quien dice nosotros nos acomodamos en la segunda nivel estamos aquí organizando o te metiste desmetido o sea que aquí hacemos de todo está bueno así quisiera hacer yo cuántos órdenes van a ser para ustedes cuántas hamburguesas hamburguesas van a dar hamburguesas van a dar a mí lo que me dio casi que usted dijo ahí van a estar todos los tiktokers qué le pasa mire eso los en tipocates miren youtubers tiktokers famosos no hay así que usted nos hace burla no está bien todavía me acaba se burla te burla a ver qué pasa con la vida yo he seguido yo he seguido no lo sé si va a estar bien a ver si van a estar bien aquí nos doy a un par de miedo que me lo enviaron ay dios mío estás nerviosa vamos a saltar ah no es vamos troche todavía no me han dicho es que ahí te piden el nombre yo pienso que es bonito es muy importante no todavía no sé ya lo compartió ya lo compartí en el 16 había ahorita ya hay 64 cuando lo compartió es compartir en otra página compártelo don joni compártelo es compartir en tu página compártelo compártelo mape mape serio ahorita quién es David Bisbal está ahí David Bisbal si es que si nosotros fuimos con la tía María fuimos a buscarla en tu ticapos donde vive ella entonces estuvimos grabando con ella creo que a partir de ahí influencer medios influencer medios nosotros o sea ustedes es que creo que creo que mi nombre lo van a pedir yo ni sé de eso voy yo a ver qué ando haciendo aquí a mí por qué me dieron vamos a escuchar el micro yo no por qué pedido don joni alistate que ahí está tu nombre me dieron armando veo nervioso me imaginé me imaginé don joni no vino julio y con ustedes la gladi la gladi tiktoker vamos a ver vamos a ver ya va ya va po yo guardé si de la gloria y la gloria la gloria la gloria la gloria ¿Va bien? Mira la cámara Espérame, lo voy a subir acá ¿Ven? 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 Quédate con el Camarador ¿Ven? Y déjame contarte que junto con Eli realmente. Muy bien representado. El talento juvenil que tiene es increíble la historia. Déjame contarte que solamente fue de mirar y verán como ve la exposición ahí se representa más adelante a la locos y a la madura y yo dije, wow, ese lindo es el edificio como va la exposición me alegro, me siento un poquito de envidia porque soy de Sudamérica pero El Salvador está bien representado a nivel internacional gracias por estar con nosotros disfruta de la noche con nosotros también se encuentra en este momento la verdad es que esta película personalmente toca mucho yo hace la verdad es muy difícil se vive situaciones en el camino muy difícil de encontrar en el final llegar allá también de manera ilegal entonces yo creo que es que la mando prácticamente lo que se vive lo que hemos vivido mucho es que digamos el saludo es que las expectativas de la película son las más grandes la verdad es que recordemos que es una realidad que los salvadoreños hemos tenido que vivir muy de cerca y no solo los salvadoreños en Centroamérica y Sudamérica es una realidad que se vive tener que emigrar a otro país y gracias por compartir bienvenido bienvenido adelante señor a bienvenida tarde de la noche está bien está bien quiero ver quiero ver no yo me metí quiero ver quiero ver quiero ver me lo vean me lo vean me lo vean bueno la verdad es que es una realidad que los salvadoreños hemos tenido que vivir muy de cerca no solo los salvadoreños en Centroamérica y en Sudamérica me lo ve bien yo tengo algo que decir y acabármelo ¿sabes por qué? porque apoyo en las reuniones a cada rato apoyo no digas no digas aquí es diferente entrevista con mucho no sé qué ¿y a mí que me van a acabar? ¿entiendas? ¿ah yo? ¿ah yo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo la policía te puedo dar el favor es que mirame termine esto es lo que uno vive dice esto es lo que uno vive no sé qué no sé qué esto es lo que uno vive no sé qué estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno los jugadores de fútbol y más yo lo único que sé es que yo por eso no paso esas cosas yo por eso yo por eso no paso esas cosas es que no nunca no la verdad que si me hubieran pasado a mí hubieran pasado tres horas allí porque yo ya lo voy a aprender al pollo hubiéramos pasado hubiera dicho yo acá yaa